En Enfoque a la Familia trabajamos para equipar, defender y fortalecer a las familias de Iberoamérica. Hemos descubierto que una herramienta que nos permite lograrlo son nuestros libros. Por años, estos libros han sido evaluados a través de profesionales y especialistas en diferentes temáticas. Sin embargo, en esta ocasión hemos querido abrir nuestras puertas para que otras personas se sumen a este equipo de evaluadores. Sabemos y estamos conscientes que nuestro mejor investigador de lo que pasa en la sociedad es usted, y por eso queremos invitarlo a que se sume a nuestra red de evaluadores de libros de Enfoque a la Familia. Para lograrlo, visite nuestra página en internet Enfoque a la Familia barra inclinada evaluadores. Busque la parte de proceso y dé clic al primer paso que le llevará a llenar el formulario de suscripción. Una vez que llenó todos sus datos, él mismo le indicará cómo puede adquirir el paquete de libros. Está a través de nuestra tienda en línea, tienda.enfoquelafamilia.com. Una vez que usted adquiere este paquete de libros, es usted oficialmente un evaluador de libros de Enfoque a la Familia. Espere dos o tres días y recibirá el paquete en la puerta de su casa a través de correos de Costa Rica. Le recomendamos que se una al evento conversatorios que está en nuestra cuenta de Facebook y ahí podrá recibir más información al respecto. Identifique cuál es el siguiente libro a evaluar y comienza a disfrutar de la lectura del mismo. No olvide tomar notas porque esto le puede ayudar para después llenar el formulario de evaluación del libro que está leyendo. A partir de este momento, usted puede reservar su espacio en cualquier momento para hacer parte de nuestro conversatorio acerca del libro que acaba de leer. Para reservar su espacio, debe ingresar a nuestro evento Primer Conversatorio para Avaluadores de Libros y registrarse de manera gratuita. Venga, asista y comparta su opinión. Ese día le estaremos informando la siguiente fecha y el siguiente libro a evaluar. Recuerde que una persona leyendo un buen libro es un libro recomendándole a una buena persona. En Enfoque a la Familia nos interesa ayudarle a mejorar.